Después de escuchar a este grupo de mujeres tan maravillosas en la mañana de hoy, a una reincorporada de las autoridades estadounidenses de Colombia, a Ana Milena, a la docente de la Universidad Nacional, a la señora General del Ejército Clara, a Diana Milena reincorporada de las FARC y a las representantes de la PRI, Timan, Nancy y Jair Stilin, pues hay muy pocos por decir en el día de hoy. Yo lo primero que tengo es que reconocer que este evento de contemplación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque ese fue su origen, pues de verdad cambió el sentido de otros días internacionales de la mujer y eso es absolutamente positivo. Quiero decir que en este tema de la educación, tanto en Colombia como en el país, han existido avances reales en materia del derecho a la educación de las mujeres, partiendo de la base que la educación es un determinante fundamental para la disminución de las brechas existentes en este tema del derecho de la educación entre hombres y mujeres. Sin embargo, según la encuesta integrada de hogares, todavía hay índices de analfabetismo, tanto en los hombres como en las mujeres, en muchos puntos de la geografía colombiana. La educación para las mujeres en materia, el promedio educativo se ha aumentado a 9.7 años, mientras que para los hombres es de 9.1 años. Igual hay que manifestar que en materia de deserción educativa, en algunos niveles aún se persiste la deserción y una de las causas es el embarazo en adolescentes de un 54.3%, el trabajo doméstico y actividades asociado al cuidado de niños, ancianos, enfermos 57.7% y al desplazamiento gozado por razones de la deserción educativa, no solamente en Bogotá sino en Colombia. Según el Sistema Nacional de Educación Nacional de Educación Superior, el total de los estudiantes matriculados, el 52.3% son mujeres y el 47.7% son hombres. Según el área del conocimiento, las mujeres se inclinan en mayor proporción por las ciencias económicas, administrativas y contables con el 31.1% seguido de las ciencias sociales y humanas con 19.42 situaciones que se reflejan lo que se ha llamado por los expertos la feminización en las carreras de las áreas de la salud y de las ciencias de la educación en las que las mujeres representan el 67.5% y 63 respectivamente. Situación contraria se presenta en la formación por graduado, 46,9 maestrías y doctorados del 35%, la participación de las mujeres es menor que la de los hombres. He de resaltar que el 78% de los docentes del país en la educación básica primaria son mujeres, en la educación secundaria y media es 50% para las mujeres y 38.4 para los hombres. Con todo lo anterior es necesario manifestarle al gobierno distrital y nacional lo siguiente. He venido, Diego, venido reclamando, yo diría que la totalidad de los concejales de la ciudad de Bogotá que se hace desde el año la implementación desde temprano del preescolar de tres grados para que las niñas, las mujeres, niñas, ingresen al sistema educativo desde esta edad. Y por supuesto atender a las mujeres junto a los hombres pero a las mujeres en el otro extremo de la educación, la educación superior. A mí me llamó la atención a esa fotografía que salió hace pocos días en el periódico El Espectador a propósito de la llegada de las guerrilleras a los sitios de edad. Ahí hay una guerrillera con una bebé, niño o niña, en sus brazos. Y el ejemplo, el ejemplo no, la presencia hoy de Diana Milena, mujer reincorporada de las FARC, embarazada, es un hecho que nos debe llamar la atención. Y muchas de estas mujeres podrán llegar a Bogotá, van a llegar a Bogotá seguramente. Pero señores del gobierno, señores del gobierno, los saludos también, muy afectuosamente y respetuosamente a ustedes en el día de hoy, deben ser atendidas con mucha responsabilidad, con mucha interés, con mucho amor y con mucho afecto. Que esas niñitas o niñitos que hoy todavía están en las heredas de Colombia, al llegar a Bogotá ser atendidas en salud, en integración, en educación y en educación superior seguramente, técnica o tecnológica, porque seguramente esa guerrillera que se sabe incorporando requiere de la educación técnica, tecnológica y psicológica. Muchas gracias y de nuevo mi reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras del Consejo de la Ciudad. Muchas gracias.